Cierra, 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 cierra Muy buenas amigos, estamos en un video de terror, se llama Dark Deception Me está llamando, no sé, siento que es de miedo, que me voy a cagar de susto que me denuncié, bueno Yo soy de esos guanas que tienen mucho miedo, que se cagan con todo, así que ya, empecémoslo, será, está bien, no hay esta Ahora, escuchen cerca, Lilo, vea esos espacios brillantes de luz Ah, no importa la mierda Uy, esos monos culiados me detienen mal No ¡Ah! No te lo muñe, no te lo muñe No te lo muñe No te lo muñe Eh, no te lo muñe ¿Qué es lo que te lo muñe? ¿Qué es lo que te lo muñe? Corre con Chitumare ¡Ahhh! ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Pero cullado! ¿Estás pillando, güey? Ya, jale, jale, jale Es que los monos son feos, güey, la cosa es que son feos y te asustan, pero yo vi, yo vi todo esto ahí Y hay un mono que aplaudí así como retrasado o mental ¡No, mamá! ¡CORRE, CORRE, 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 CORRE! ¡No me quedo atrapado! ¡Mata el mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡RUNN RUN! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡¿A dónde, con chitumare?! ¡¿A dónde, Spanjo?! ¡¿Qué Spanjo?! ¡Oh, desapareció! ¡¿Desapareció?! ¡Ah! ¡Abre la puerta, maldita! Realmente creo que dice que... ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Qué aquí? ¿Con quién? ¿Hay algo en el piso? ¡Ah! ¡Me mató un mono! ¡WTF! ¡¿Qué Spanjo?! Ya, me quedé en una vida, si no, ¿qué? ¡Está bien! ¡Eres a las puertas! ¡¿A dónde?! ¡¿A dónde?! ¡Pero es que no veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Está desaparecido! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Para qué te metí acá, weón? ¡Nooo! Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Me ha matado! Estou transpirando, como ven. Bueno...